El proyecto claramente se llama por la cual se dictan normas para la protección de infantes y menores en Colombia y se exige la instalación de baños familiares asistidos en establecimientos abiertos al público. Aquí lo que queremos es precisamente proteger a todos los niños menores de 10 años. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo? Que en todos los sitios públicos o privados, centros comerciales, supermercados, hasta sitios públicos que tengan más de 3.000 metros cuadrados, pues haya un baño familiar, un baño asistido. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando los niños salen con los padres hombres o con las madres de los niños, ellos puedan tener la facilidad de cambiar o de entrar a su niño a ese baño familiar. Hoy tenemos graves problemas en que los padres separados que cada 15 días sacan a sus hijos, pues cuando tienen una niña no saben si mandar la niña sola al baño de mujeres o entrarla al baño de hombres. Entonces se ha vuelto una dificultad muy grande a esas familias de padres separados o de padres juntos que simplemente alguno de los dos trabaja y el otro sale a paseos con los otros niños. Lo que queremos es precisamente darle una protección a estos niños y que puedan tener un baño asistida con su padre o su madre para ellos solos. Gracias.